20. Curiosidades psicológicas La música que escuchas puede afectar tu estado de ánimo más de lo que crees. Escuchar música alegre puede mejorar tu humor en minutos. Las personas tienden a recordar con mayor facilidad las experiencias negativas que las positivas, un fenómeno conocido como efecto negativo. Hablar contigo mismo puede ser una señal de inteligencia, ya que ayuda a organizar tus pensamientos y tomar decisiones más acertadas. 21. La nostalgia no solo te hace sentir bien, sino que también fortalece los lazos sociales al recordar momentos compartidos con otros. La risa es contagiosa debido a las neuronas espejo en nuestro cerebro, que nos hacen imitar las expresiones faciales y emociones de quienes nos rodean. Las personas son más propensas a tomar decisiones impulsivas cuando tienen hambre debido a la influencia de la glucosa en el cerebro. Mirar a los ojos de alguien durante una conversación puede generar una conexión emocional más profunda. El color de la ropa que eliges puede influir en la percepción que los demás tienen de ti. Por ejemplo, el rojo se asocia con la confianza y la atracción. La mayoría de las personas tienen sueños en blanco y negro, aunque algunos afirmen soñar a color. Los abrazos liberan oxitocina, la hormona del amor, que reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. La memoria de trabajo, que te permite recordar información a corto plazo, tiene una capacidad limitada de alrededor de siete elementos, como los dígitos de un número de teléfono. Las personas tienden a sobreestimar su capacidad de multitarea, cuando en realidad puede disminuir la eficiencia y aumentar los errores. La meditación regular puede mejorar la concentración y reducir la ansiedad y el estrés. La mayoría de las personas parpadea alrededor de 15 a 20 veces por minuto, pero este ritmo puede aumentar cuando estás nervioso o ansioso. La expresión mariposas en el estómago es literal, ya que el sistema nervioso entérico en el intestino se relaciona con las emociones. Los seres humanos son naturalmente propensos a la negatividad, lo que se conoce como sesgo de negatividad. El miedo a hablar en público es una de las fobias más comunes, incluso más que el miedo a la muerte. Las personas son más propensas a recordar la información cuando se les presenta en forma de historia en lugar de, una lista de datos. La sonrisa es una de las expresiones faciales más universales, reconocida y apreciada en todas las culturas. Las personas con un alto sentido de gratitud tienden a ser más felices y saludables. Si te gustó dale like y comparte.